Música Música Por favor Por favor Si se pueden Pueden leer Música 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 ¿Quién entrega a esta mujer En matrimonio en esta tarde? Yo, Gabino Magaña San Padre Déjala, pobre Música 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 Dios bendiga a la congregación Estamos reunidos en la presencia de Dios Y de estos testigos Para solemnizar Delante del Todopoderoso El matrimonio de este hombre Y esta mujer Y ellos ya lo han celebrado Ante las autoridades civiles Como es el deber De todo ciudadano El matrimonio Es un estado honroso Instituido por Dios Y santificado por la presencia De nuestro Señor En las bodas de Canaá y Galilea La Biblia dice Que es honroso En todos El matrimonio Y se le consagra Como un símbolo De la unión mística Entre Cristo Y su iglesia El matrimonio Debe contraerse Con reverencia Y en el temor de Dios Considerando Los fines Para los cuales Dios lo ordenó Es decir Para el compañerismo El apoyo El apoyo Y el consuelo Que los esposos Deben tributarse Recíprocomamente Mientras vivan El matrimonio Fue ordenado Para continuar La sagrada institución De la familia Considerando los fines Para el cual Dios lo ordenó Para que los hijos Que son herencia Del Señor Sean creados En piedad Y en rectitud El matrimonio Contribuye también Al bienestar De la sociedad Y al transmitir Mediante El buen orden Familiar La pureza La santidad Y la verdad De la De generación En generación En el huerto Del Edén Dios instituyó Esta unión Con la primera Pareja humana Al fin De hacer feliz A la humanidad Desde entonces Los seres humanos La han practicado Y para darle firmeza La han legalizado Puede decirse Que el matrimonio Es el contrato Jurídico De una Unión Espiritual La palabra De Dios Expresa Que el matrimonio Debe ser Honroso En todos Y para todos Quienes se casan Han decidido Aceptar Este Estado Honroso Vamos a orar Cierra sus ojos Por un momento Padre amado Venimos delante De ti Primordialmente O Dios amado Porque eres tú Quien establece Quien dirige El camino Y el destino De los hombres Señor En esta tarde Reconocemos Que tú has traído Hasta esta pareja Hasta este momento Señor Aleluya Tú los has guiado Señor Los has preparado Y separado El uno Para el otro Para este momento Honroso Yo te pido Ahora Padre mío Jesucristo De la manera Que estuviste En aquel entonces En aquellas bodas De Canaá Señor amado Que hagas tu presencia Real en este lugar Señor Y que no solamente Podamos obtener Este contrato Delante De los testigos Y de esta iglesia Sino delante De tu presencia Y de tu Espíritu Santo Padre Nos presentamos Ahora Delante de ti Para llevar a cabo Este voto Matrimonial En el nombre De Jesús Amén Amén Puede sentarse La iglesia En esta hora Vamos a proceder A los votos Matrimoniales Legales Ustedes han venido A mí Ministro de Cristo Para ser unidos Delante de Dios Con los santos Vínculos Del matrimonio Esto representa Un paso serio Y solemne Donde se toman El uno Al otro Con el fin De afrontar Las circunstancias Que se les presenten Sea En riqueza O en pobreza En gozo O en tristeza En salud O en enfermedad En todo Lo que la vida Os da Y en todo Lo que la vida Os quite Y serán El uno Para el otro Fiel esposo Y esposa Según lo ordenado Por Dios Hasta Que la muerte Lo separe Quiero compartir Con ustedes Algunos versos De la palabra Del Señor Hermana No se si quieres Traer Los tengo Preparar esos versos Primeramente Busquemos en Efesios capítulo 5 Verso 25 Yo lo voy a leer Y mi hermana Lo va a leer nuevamente Efesios capítulo 5 Verso 25 Amén Maridos Amad A vuestras Mujeres Así como Cristo Amó A la iglesia Y se entregó A sí misma Por ella Para santificarla Habiéndola Purificado En el lavamiento Del agua Por la palabra A fin de Presentársela A sí mismo Una iglesia Gloriosa Que no tuviese Mancha Ni arruga Ni cosa Semejante Sino que fuese Santa Y sin mancha Así también Los maridos Deben amar A sus mujeres Como a sus mismos Cuerpos El que ama A su mujer A sí mismo Se ama Porque Nadie aborreció Jamás A su propia carne Sino que la sustenta Y la cuida Como también Cristo A la iglesia Porque Somos miembros De su cuerpo De su carne Y de sus huesos Y se unirá A su mujer Y los dos Serán una sola carne Grande es este misterio Mas yo lo digo esto Respecto de Cristo Y la iglesia Por lo demás Cada uno De vosotros Ame también A su mujer Como a sí mismo Y la mujer Respeten a su marido Amen And gave himself And gave himself For it That he might sanctify And cleanse With the washing Of the water By the word That he might present It to himself A glorious church Not having spot Or wrinkle Or any such thing Mother and mother And shall be joined Until his wife And they too Shall be one flesh This is a great mystery But I speak Concerning Christ And the church Nevertheless Let every one of you In particular So love his wife Even as himself And the wife See that she Reverence Amen Primera de Pedro Capítulo 3 Verso 7 De esta manera Vosotros Maridos Igualmente Vivir con El Y como A coherederas De la gracia De la vida Para que vuestras Oraciones No tengan Estorbo Likewise Your husbands Dwell with them According to knowledge Giving honor Unto the wife As unto the weaker vessel And as being Pears Together Of the grace Of life That your prayers Might be hindered Amen Efesios Capítulo 5 Verso 22 24 Al 24 Las casadas Estén sujetas A sus propios Maridos Como el Señor Porque el marido Es cabeza De la mujer Así como Cristo Es la cabeza De la iglesia La cual Es su cuerpo Y él es Su salvador Así que Como la iglesia Está sujeta A Cristo Así también Las casadas Lo estén Sujetas A sus maridos En todo tiempo Primera de Pedro Capítulo 3 Verso 1 Asimismo Vosotras Mujeres Están sujetas A vuestros maridos Para que También los que No creen A la palabra Sean ganados Sin palabra Por la conducta De sus esposas Likewise Your wife Be any Subjection To your Own husbands That If any Obey Not the word They also May Without the word Be won By the conversation Of the wives Amén Ahora Pasaremos A los votos Matrimoniales Amén Nuestra pareja Tiene su Voto Matrimonial Todavía no Después Yo le doy el tiempo Anterior a la Vela Yo le voy a dar Un tientecito Para que hagan Sus votos Ok Héctor Palacios Héctor Palacios Promete Usted Delante De Dios Y de estos Testigos Así como Lo ha prometido Ante las Autoridades Civiles Tomara Wendy Magaña Por su Legítima Esposa Para vivir Con ella Conforme A lo Ordenado Por Dios En el Santo Estado Del Matrimonio Promete Usted Amarla Honrarla Consolarla Y Protegerla En tiempo De enfermedad Y de salud En En prosperidad En adversidad Y mantenerse Fiel A ella Mientras Los dos Vivan Amén Wendy Magaña Promete De usted Delante Delante De Dios Y de los Testigos Así como Lo ha prometido Ante las Autoridades Civiles A tomar A Héctor Palacios Por su Legítimo Esposo Para vivir Con él Conforme Al ordenado Al ordenado Por Dios En el Santo Estado Del Matrimonio Promete Amarlo Honrarlo Respetarlo Ayudarlo Y cuidarlo En tiempo De enfermedad Y de salud En prosperidad En adversidad Y mantenerse Fiel A él Mientras Los dos Vivan Si Prometo Amén Entonces Héctor Palacios Que prenda Le entrega A usted A Wendy Magaña Como testimonio De esta Promesa Ahí va El pase De los anillos Héctor Palacios Yo quiero que repitas Conmigo Con este anillo Me caso Contigo Uniendo Contigo Mi corazón Uniendo Contigo Mi corazón Y mi vida Y te hago Partícipe De todos Mis bienes Ahora si Toma el anillo De la Biblia Y se lo colocas En su leje Dile Que este anillo Sea el símbolo Puro E inmutable De nuestro amor El símbolo Puro E inmutable De nuestro amor Wendy Magaña Que prenda Le entregas A Héctor Palacios Repite conmigo Con este anillo Con este anillo Me caso Contigo Dile a él Con este anillo Me caso Contigo Uniéndome Contigo En mi corazón Y mi vida Y te hago Partícipes De todos Mis bienes Toma el anillo Y coló Y coló Y coló En su leje Dile ahora Que este anillo Sea el símbolo Puro E inmutable De nuestro amor Aparte De la ceremonia De los anillos Queremos compartir Con ustedes Otra ceremonia Distinta Yo les voy a invitar A ellos Que tomen una vela Cada uno de ellos Tomad una vela Y encenderla De las velas A los lados Esta vela Simboliza Vuestro pasado Lo que habéis sido Hasta el día de hoy Dos almas Independientes Libres De gran fortaleza Lleno de ilusiones Y planes Para el futuro Escuchad ahora Vosotros habéis decidido Uniros En santo matrimonio Y juntad vuestras llamas En una sola Que arderá Con más fuerza E ilusión En representación De vuestro compromiso Ante Dios Cogeos de la mano Y ahora si podéis Intercambiar Vuestros votos personales El uno con el otro Héctor Magaña Héctor Perdón Héctor Palacios Ya le estamos cambiando Los apellidos Yo Héctor Palacios Me entrego a ti En este día Para compartir Mi vida contigo Sabiendo que nuestro amor Es una bendición De Dios Ahora que estamos aquí Delante de Dios Y de estos testigos Prometo ser un esposo Bueno Honesto Y comprensivo Prometo compartir Mis esperanzas Mis sueños Y mis metas Prometo enamorarte Y conquistarte día a día Con detalle Y poesía Prometo estar contigo Y compartir En los momentos De alegría Cuando te sientas Seré la mujer maravilla Yo seré tu superman Seré tu abrigo Cuando sientas frío Seré la razón Por la cual Puedas sonreír Y sentirte protegida Amada Y consentida Prometo ser tu compañero De milicia Juntos haciendo La voluntad de Dios Trabajar a tu lado Para ver finalizar Para ver finalizar El propósito Por el cual Hemos sido creados Prometo estar contigo Hasta que Dios Me lo permita Juntos tomados De la mano Construyendo nuestro futuro Prometo ser tu esposo Prometo ser tu amigo Y agradecerle a Dios Cada día Que hoy estés conmigo Porque Él ya te había Porque Él ya te había Predestinado en mi vida Para que hoy Te convirtieras En mi esposa Mujer virtuosa Hermosa y amorosa Mi ayuda y doña Mi mayor bendición Amén El amor de mi vida Antes que nada Doy gracias a Dios Por traerte a mi vida Eres mi mayor bendición La Biblia dice Que buscar primeramente El reino de Dios Y su justicia Y lo demás Será añadido Y eso es algo Que yo he entendido Que Él conoce Las peticiones De nuestro corazón Y a su perfecto tiempo Él responde Hoy le placer Unir nuestras vidas En matrimonio Y delante de Dios Y de las personas Que amamos Yo prometo Amarte Ayudarte Caminar siempre a tu lado Apoyarte Respetarte Así mismo Perfeccionar Mis habilidades En la cocina Darse mi todo Pero sobre todas Estas cosas Le pido a Dios Ser tu ayuda Y donar La esposa Que tú como Gran ser humano Mereces Tener a tu lado Pido a Dios Que bendiga Nuestro matrimonio Nuestro hogar Y nuestros hijos En el futuro Que siempre esté lleno De amor Y felicidad Te doy todo mi amor Hoy Siempre Y hasta que la muerte Nos separe O que Cristo venga Ahora Tómense de la mano Y por la otra mano Encienda las velas En el centro Esta vela Encendida Formará parte De vuestro compromiso En el matrimonio Ha sido Encendida Como el tipo De la luz De Cristo Que ha de Iluminar Vuestro hogar Cuando lleguen Momentos Difíciles Y decepciones Y también felicidad Y alegrías Que les pudiera Deparar El futuro Ahora Una vez Encendida La vela De vuestra nueva vida Podéis extinguir La llama De vuestra vida Pasada Ahora si pueden apagar La vela De la vida pasada Ahora nos restan Solamente Las bendiciones De parte de Dios Vamos a pedir A la congregación Vamos a estar Puestos en pie Me gustaría Que se arruinaran Ahí en un lugar Vamos a hacer La oración De la bendición Amado Dios Y Padre Que moras En gloria Señor Gracias te damos Oh Dios Porque has traído Señor Hasta este momento Esta pareja Señor Para contraer Delante de los testigos Y delante de tu presencia Señor Ese compromiso Establecido Nacido en el corazón Este día en delante Tus ángeles Tus ángeles asistirán Por la vida Por la vida De cada uno De ellos Amén Amén Puede ponerse en pie Gloria al Señor Alabado Dios Por la vida Héctor Palacios Y Huelve de Magaña Han consentido Ingresar En el estado De matrimonio Y en efecto Y para toda legalidad Han efectuado Este contrato Matrimonial Primero delante Delante de las autoridades Civiles Y después aquí Delante de Dios Y de estos testigos Habiendo dado Y empeñado Su fe Y su palabra El uno al otro Lo cual han manifestado Con la unión De sus manos Y todo lo demás Ahora Yo como ministro De Jesucristo Autorizado por el estado De Virginia Para llevar a cabo Este matrimonio Yo lo declaro En el nombre del padre Del hijo Y del Espíritu Santo Marido y mujer Esposo y esposa ¡Gracias! 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 Ellas me esperan hoy. ¡Gracias!